En Alovera contamos con dos escuelas infantiles municipales que hasta el próximo 19 de marzo abren su periodo de inscripción de solicitudes para el próximo curso 2019-2020. Un trato cercano, instalaciones de calidad y un nuevo proyecto de inglés hacen de las dos escuelas el lugar idóneo para el cuidado y educación de los más pequeños. Consulta en www.alovera.es todos los requisitos. Ayuntamiento de Alovera.